Hola que tal amigos, bienvenidos al canal Fútbol Leg 21, por favor antes de empezar el video no olvides suscribirte, darle like, arrancamos con la fecha 2, calendario PRO. Y dando la apertura a la fecha 2 empezará en el Reina del Cisne, Libertad vs el Deportivo Cuenca, el viernes 3 de marzo del 2023 a las 19 horas. Luego el día sábado 4 de marzo del 2023 a las 2 de la tarde en el Olímpico Atahualpa tendremos el Nacional vs el Técnico Universitario. Luego en la misma jornada del día sábado a las 16 horas 30 en el Rodrigo Paz Delgado tendremos el Clásico Quiteño, Liga de Quito vs el Aucas, partido de la fecha para mí, ojo con eso. Y para cerrar la jornada del día sábado tendremos en el Estadio Monumental a las 19 horas Barcelona vs el Delfín, esperemos que se recupere el Barcelona en este partido. Arrancando con la jornada dominguera tendremos a las 14 horas en el Estadio Hecha Leche, Muchurruna vs el Gualaseo, partidazo. Y bueno amigos, continuando con la jornada dominguera tendremos a las 16 horas 30 en el Olímpico Atahualpa, Universidad Católica vs Guayaquil City. Y para cerrar la jornada dominguera tendremos a las 19 horas Estadio 9 de Mayo, Orense vs el Club Sport Emelec. Luego amigos, para cerrar la fecha 2, el lunes 6 de Marzo del 2023 a las 19 horas en el Olímpico Atahualpa, Cumbaya vs el Dependiente del Valle. Bueno amigos, si te gustó este increíble video informativo, por favor suscríbete al canal Futbolet21, dale like y comparte, siempre tu mejor opción.